Hola a todos. Bienvenido a Amartv con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Akagata y Ulusoi. Y Hazal Kaya. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La reacción de Akagata y Ulusoi al anuncio de matrimonio de Hazal Kaya, mirando hacia atrás, ¿qué pasó? Akagata y Ulusoi y Hazal Kaya, que alcanzaron una gran audiencia con su papel principal en Adin y Feria Koidum, una de las series de televisión más populares de la época, se encuentran siempre entre las celebridades más curiosas. Recientemente, la relación y la vida privada de la pareja han vuelto a pasar a primer plano. Después de que Hazal Kaya decidiera casarse y compartiera esta declaración con el público, la reacción de Akagata y Ulusoi fue seguida con gran interés por sus fans y los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo reaccionó el famoso actor Akagata y Ulusoi ante el anuncio de matrimonio de Hazal Kaya? Años pasados juntos y tensión repentina. Akagata y Ulusoi y Hazal Kaya tuvieron un gran avance con la serie de televisión Adin y Feria Koidum, que comenzó en 2011. Dado que la serie se basa en el amor y las relaciones de los jóvenes, los vínculos emocionales de los personajes de la serie también tuvieron un gran impacto en la vida real. Mientras que Kagata y Ulusoi era conocido por su personaje Emir, quien se enamoró de Feria y tuvo una gran historia de amor con ella, Hazal Kaya también se ganó los corazones de millones con su papel de Feria. Sin embargo, después del final de la serie, ambos participaron en proyectos diferentes y tomaron caminos separados. En aquella época, frecuentemente era cuestión de curiosidad saber si la relación de la serie era real o no y cuál era el vínculo entre ambos. Los rumores que aparecieron muchas veces en la prensa afirmaban que la relación entre ellos siempre fue amistosa y que los dos eran amigos muy cercanos. Sin embargo, cuando Hazal Kaya anunció su decisión de casarse, se empezó a entender que esta amistad pasaría una nueva prueba. Declaración de matrimonio de Hazal Kaya, un anuncio sorpresa. Cuando Hazal Kaya anunció que había decidido casarse, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. La joven actriz anunció que decidió casarse con el empresario y director con el que está desde hace mucho tiempo. Esta declaración sorprendió tanto a los fans de Kaya como al mundo de los medios. Porque Kaya siempre intentaba mantener su vida privada alejada de la prensa con sus declaraciones sobre el matrimonio. La decisión de casarse fue una gran sorpresa. Sin embargo, lo que fue más sorprendente fue la reacción de Kagata y Ulusoy ante esta declaración. Cuando Hazal Kaya anunció por primera vez su decisión de casarse en una entrevista, se esperaba que Kagata y Ulusoy compartiera una publicación en su cuenta de redes sociales. Sin embargo, el famoso actor guardó silencio inmediatamente después del incidente y no hizo ninguna declaración durante mucho tiempo. La reacción de Kagata y Ulusoy, silencio en las redes sociales, un mensaje amable en la vida real. La primera reacción de Kagata y Ulusoy ante el anuncio de matrimonio de Hazal Kaya fue mantenerse alejado de las redes sociales y de las entrevistas. Muchos fanáticos buscaron otra razón por la cual Ulusoy permaneció tan silencioso. Algunas personas pensaron que sus vínculos emocionales del pasado podrían seguir vigentes y que por eso tenían dificultades en tal situación. Sin embargo, la razón por la que Kagata y Ulusoy se abstuvo de hacer declaraciones fue que respetaba la decisión de su viejo amigo. Tras la noticia en las redes sociales, según información proporcionada por una fuente cercana a Hazal Kaya, Kagata y Ulusoy le envió un amable mensaje cuando se enteró de la decisión de Kaya de casarse. Se dijo que este mensaje contenía deseos sinceros como, que tu felicidad siempre te acompañe, siempre te apoyó. Este mensaje de Ulusoy fue muy significativo para Kaya, porque la relación entre ellos siempre había sido amistosa a lo largo de los años. Por esta razón, la actitud madura de Kagata y Ulusoy hacia la decisión de casarse fortaleció aún más la relación entre los dos. Comentarios de los medios y antecedentes. Los comentarios en los medios tras el anuncio de matrimonio de Hazal Kaya crearon una gran controversia. Algunos periodistas preguntaron, Kagata y Ulusoy estaba perturbado por el matrimonio de Hazal Kaya. Hizo preguntas como, tales comentarios, aunque solo eran especulaciones, aumentaron aún más el interés del público por el dúo. La cercanía que Ulusoy y Kaya sentían el uno por el otro hace años y su relación siguen estando entre los temas más comentados. Sin embargo, las acciones de Kagata y Ulusoy después de estas declaraciones también revelaron su madurez y su concentración en su trabajo. Si bien Ulusoy evitó hacer declaraciones sobre su vida personal, continuó con su carrera enfocándose más en su trabajo. Resultado. Amistad, respeto y madurez. La reacción de Kagata y Ulusoy ante la decisión de casarse de Hazal Kaya no fue una declaración dramática o negativa como todos esperaban. El famoso actor demostró una vez más su respeto por su pasada amistad y expareja mostrando una actitud madura ante este gran cambio. Sus aficionados apreciaron el hecho de que ambos jugadores mantuvieran su profesionalismo centrándose en sus carreras y vidas en los años siguientes. Aunque la relación entre Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya ha cambiado con el tiempo, todavía tiene huellas del pasado y ambas partes no comprometen su respeto mutuo. Este incidente demostró una vez más que las relaciones de las celebridades están marcadas por el profesionalismo y el respeto no solo en el mundo de las revistas, sino en todos los aspectos de sus vidas. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el video, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos videos, mantente sano. Adiós.